No se da ni cuenta Que cuando lo miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verlo Que diera la vida Para poseerlo No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que él es el motivo Que mi amor despierta Que él es el delirio Que no se da cuenta Esta cobardía De mi amor pobre Hace que lo vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poder alcanzar Esta cobardía De mi amor pobre Hace que lo vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poderlo alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me han pedido Que en mis noches tristes De ciertas resueños Que en lo que deseo Me siento su dueña No se da ni cuenta Que ya lo he gozado Porque ha sido a mí Sin haberlo amado Que su alma fría La que me atormenta Que ve, que me muero Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor pobre Hace que lo vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poderlo alcanzar Esta cobardía De mi amor pobre Hace que lo vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poderlo alcanzar No, 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 no. Gracias.